Música Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien Llegó la Premier League al FIFA Mobile 21, para mi de las mejores ligas a nivel mundial Y tenemos grandes cartas, grandes cosas, nueva ruleta Así que en este video vamos a ver muchas cosas interesantes, aparte de una gran suerte que tuve en la ruleta Que rápidamente cuando se reinicio el evento y llegaron los dos de la Premier League Hice algunos tiros en la ruleta y gané millones de monedas Como lo vimos en la miniatura gané más de 7 millones de monedas, así que vamos a ver como lo logramos Pero antes chicos vamos a ir por acá al camino de la Premier League porque salieron grandes cartas Espero que les guste este video, que se suscriban, que dejen su like, se agradece mucho eso, recuerden Y tenemos cartas muy interesantes en el camino de la Premier League como lo de Chau Me llamó bastante la atención, Joao Cancelo, muy interesante Pero por acá tenemos a lo que más nos interesa en este canal Que se tratan las cartas del Liverpool, como ustedes saben tenemos pues un full Liverpool Muchas personas no lo conocen, así que vamos a mostrarlo Y salió Salah media 99 en los Tots en el camino Así que lo ideal chicos y lo que vamos a hacer es ir por él, nos vamos a tirar de cabezas por él Por acá está la carta de Salah Salió con un refuerzo, no me gusta mucho el refuerzo de habilidad Pero afortunadamente ya tenía ese refuerzo mejorado al nivel 7 Miren las estadísticas de este Salah que se va a venir al full muy pronto Si quieren ver a este Salah pronto en el full Liverpool, les agradezco mucho que apoyen el video con su like Para que me demuestren que quieren ver a Salah rápidamente en el full Estadísticas 123 de ritmo, muy buenos los tiros de Salah Pensé que iba a tener menos tiros pero me sorprendió Y si comparamos este Salah que tenemos en media 99 con este Salah en media 100 Lo voy a poner en pantalla la comparación para que ustedes mismos vean que el Salah Tots le pega una barrida A este Salah Toti, así que obviamente el Salah Toti se va a tener que ir Y qué vamos a hacer con él, por el momento no lo sé Seguramente hagamos cambios en la formación Demos este Salah de XP a un centrocampista con los metamorfos O se lo demos a un delantero, por el momento no lo sé Pero si quieren ver a Salah Tots pronto en el canal, dejen su like Y ahora sí chicos, como lo vimos en la miniatura Vamos a ver cómo ganamos esos más de 7 millones de monedas Y bueno, acá le vamos a poner la voz por encima Nos dábamos cuenta que llegaban los Tots de la Premier Así que íbamos a aprovechar el bug y gastar unos cuantos tickets en la ruleta Pero no sabía que iba a contar con tan buena suerte La verdad no me lo esperaba Y en el primer tiro se venía Martínez, media 94, portero Solo había pasado un minuto de evento Y nos tocaba una carta de media 94 de la ruleta Lo mejor que nos podía salir Nunca había tenido tanta suerte en esto Y miren el precio sugerido que nos daba Nos daba más de 30 millones de monedas De precio sugerido Lo iba a poner en 10 Pero me daba miedo de que no se vendiera Ahí lo ponían 8 Pero al final le íbamos a terminar rebajando a 7 millones de monedas Porque la verdad sus jugadores bajan muy rápido su precio Y tenía miedo de que no se vendiera a ese Martínez Pero la suerte fue impresionante En el primer tiro nos toca una de las mejores cosas que nos podía salir Vamos directamente con el segundo tiro Y vemos que nos toca otro maestro Esta vez era Rodri Carta del Manchester City Que salió muy chetada Y también lo íbamos a poner rápidamente a la venta Ahí está Rodri Vemos que nos daba 5 millones de monedas de precio sugerido Y lo íbamos a poner por un millón de monedas A ver si se vendía Al final del vídeo vamos a recoger todo lo que se vendió Y vamos a ver hasta cuántos millones acumulamos Vamos con el tercer tiro Bueno por ahí vemos que se vendía algo No sé si sea Martínez Al final lo vamos a ver Tercer tiro chicos Rápidamente a ver que nos tocaba en esta gran ruleta Y se venía también jugador 89 pero era jugador Muy bien 3 tiros 3 jugadores Vamos con el cuarto tiro A ver que nos toca Y en esta vez nos tocaba más de Nos tocaban 250 mil monedas Las monedas sirven bastante Vamos a ir por los últimos tiros Vamos a ver en este que nos tocaba Y era Fofana Jugador del Leicester City Defensa Central Interesante Que íbamos a tratar de poner a la venta Por ahí está Lo íbamos a poner a buscar 2 millones 300 mil monedas Daba de precio sugerido Y lo poníamos por 500 mil monedas A ver si se vendía Ojo ahí casi me equivocaba Y lo pongo por 30 mil 500 mil monedas Se iba hacia 89 Y este 89 también por 500 mil monedas Regresamos al juego Estamos en vivo Porque después de haber tenido Tan buena suerte Hay que ver si en esa bandeja Se vendieron cosas Que se vendió Así que lo vamos a hacer directamente Vamos a ir al mercado Vamos a ir a mis metas Y vamos a ver que cosas se vendieron De los jugadores Que sacamos Nos damos cuenta Que ya tenía Algunas cartas a la venta Ese Pellegrini Lo puse hace tiempo Ya se va a vencer Armstrong Correa También lo puse a la venta Rodri Lastimosamente No se vendió Bajó muy rápido De precio Creo que en estos momentos Se encuentra Pues ya muy barato Pero sus estadísticas Son muy buenas Gente Esta carta Está súper recomendada 111 de defensa Y 100 de físico Es un destructor Por acá Vamos Nos damos cuenta Que el de 89 Tampoco se vendió Y tampoco se va a vender 89 Fofana Lastimosamente Tampoco se vendió Pero Pero Si seguimos Nos damos cuenta Que ya teníamos Un tagleafico a la venda Se vendió Vamos a recogerlo Bueno Antes de recogerlo Vamos a ver Que más tenemos Tenemos un Marcelo Que lo habíamos puesto a la venta Tenemos un Zar Que tuve mucha suerte En un sobre Creo que era de más 86 Más 88 Me tocó usar Bastante suerte tuve Lo pusimos a la venta Y al final Tenemos que el portero Martínez Se vendió Por los 7 millones De monedas Que lo pusimos Tuvimos suerte increíble Fuimos los primeros En sacarlo Y lo pusimos a la venta Daba precio Sugerido Más de 30 millones Y al final Se vendió Muy rápido Por 7 millones De monedas Así que Vamos a recoger Todo esto Y vamos a ver Cuántas monedas Alcanzamos Miren Pasamos rápido Los 33 millones De monedas Seguimos Seguimos Y recogemos Por acá Teagláfico Quedamos con más de 35 millones De monedas Aproximadamente Unos 36 millones De monedas Muy cerca De los 36 millones De monedas Con algunos jugadores Que lastimosamente No se pudieron vender Pero que seguramente Los vuelva a poner A la venta Como es el caso De este Correa Porque necesito Esas monedas Bueno Se vendió uno A ver Actualicemos acá Ojo Se vendió Amstrom No me lo esperaba Pero bueno Vamos a recogerlo Se vendió Amstrom Por 100 mil Monedas Perfecto Y Pellegrini Lo recuperamos Nos quedamos A 100 mil Monedas De los 36 Millones De monedas Espero que les haya gustado Bastante este video Ya saben Que si quieren ver A Salah Rápidamente En el Full Liverpool Simplemente Tienen que Dejar su like Que yo me encargo De sacarlo Rápidamente Muchas gracias a todos Por ver el video Chicos Millones Los que tenemos La verdad 36 millones De monedas Dejen su like Todos Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video